espero que estén bien de salud bienvenidos a mi canal micatleya bueno pues este este vídeo es para mostrarles a estas preciosas orquídeas que son rescatadas las rescate y pues aquí ahora por ejemplo esta esta me ha florecido aquí nuevamente en mi hogar y les pido una disculpa por el ruido que se escucha pero es que estoy grabando afuera de la casa nada más les quiero pedir una disculpa sobre eso y pues enseñarles este a estas preciosas este orquídeas que como les decía fueron rescatadas y está bonita pues ya ya empezó a lucirse con sus flores hermosas miren estas flores que bellas están son preciosas esta orquídea no la tengo repetida es la única es única está aquí en casa y esta esta este es otra también que rescate y pues ahorita nada más lo que estoy esperando es la floración miren ahí tiene una raícita nueva también que le acaba de salir y pues esta orquídea es blanca es blanca y estamos esperando lo que ella esté su nueva floración aquí conmigo en mi hogar nada más tiene lo que es el crecimiento de raíces le están saliendo raíces nuevas y pues así está esta base cita es ideal para ella para ellas aquí que estén esté colocadas esta base cita me la regaló mi comadre gaby y pues les quería mostrar y enseñarles esta sólo tiene tres hojitas pero es la dueña ella es la dueña de esta maravilla de flores es un color tan hermoso es muy bonito y también pues enseñarles miren esas raíces que le está saliendo a esta preciosa y ella está muy muy saludable por lo que se ve están bien saludables las dos aquí abajo en lo que es este abajo le pongo a cada una le puse un un trastecito para cuando yo las riego puedan este las últimas gotitas que tengan que tengan que caer pues se quedan ahí y para para que no toquen lo que es la maceta y no se me vaya a oxidar y se vaya a dañar por eso es que les puse las base citas las coloque y pues esta es la floración espero y sea de su agrado miren qué hermosas flores muchísimas gracias por ver el vídeo regalenme un me gusta y esperemos este la floración de esta muy pronto que espero que pronto nos dé nos regale unas hermosas flores bueno pues este que dios nos bendiga siempre a todos y a cada uno y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto